Otra se para cuando empiezo a grabar El nuestro Me está dando vuelta a ver si logra darlo Ya lo grabé todo Para que diga Ahí está Ahorita nomás que da la vuelta Nomás que da la vuelta ahí De que deje de funcionar Porque así le pasó al de Guadalupe Ya se detuvo Pero si no te dio la vuelta a mí mismo Ajá, pero pues ahora ya no Nomás falta una vuelta ya Ya